Listo, vamos a mirar hoy día Nuestro tema, nuestro tema es la coherencia y la progresión temática Es en razonamiento verbal Así que por favor, sacamos todos nuestro cuaderno de razonamiento verbal Para poder escribir ¿Sí? Muy bien, hijito, muy bien Todos con nuestro razonamiento verbal A ver, Katie, tú tienes dos espacios acá en la pantalla Y quiero, en uno puedes mostrarte, Katie Jasmine del mismo modo No quiero estar volviendo a repetir David Ríos, no sé si ya arregló su cámara Pero papá, tu papá me dijo que el lunes lo iba a hacer Así que quiero verlos Listo, quiero verlos Y tomaré asistencia de una vez antes de empezar Sexto grado Hoy día veintidós A ver, Katie Sí No, no, no vino Renzo Sí, estoy Ah, ya, pues que tienes que decir Presente, Miss Tienes que decir así Presente, Miss ¿Ya? A ver, otra vuelta, a ver, dilo Dilo, Kate Presente, Miss Muy bien, eso es lo que yo quiero escuchar Renzo no ha venido Bruno no ha venido Matías Catón no ha venido Bayron fue el primero que llegó Muy bien, hijito Aranza Muy bien, Aranza Ya te vi también Muy bien Astrid no ha venido Alessandra no ha venido Marcela no ha venido Miss, Alexandra, ya eres todo resentida Daniel Melo no ha venido Valeria no ha venido Valeria no ha venido Miren cuántos no han venido Ángela Carrasco no ha venido Emma Emma Muy bien, Emma David Ríos David Ríos No está David David Y ahora sí Muy bien Alonso Alonso Gracias Yasmin Presente Miss Muy bien, mi amor Gemima no está André no va a venir Está un poquito enfermo Y eso es todo Voy a subir el volumen Me van a esperar un ratito A ver acá Listo Ya Ahora sí Vamos Daniel Melo ya llegó Tardecito pero llegó Daniel Melo Acaba de llegar Tardanza Listo Valeria Valeria Tardanza Valeria Montesinos Ya Listo Chicos Vamos a compartir En estos momentos Un PowerPoint Ojalá me salga Porque Voy a Voy a tratar Ya Listo Todos con su cuaderno Compartir pantalla Vamos a ver Quiero ver No quiero esto Quiero el escritorio No quiero esto Quiero El escritorio A ver Esto de acá Vamos a ver si se puede ver Ya Si no se puede Bueno Trataré Intentaré Un poco más ¿Se ve eso? ¿Se ve eso? Por favor Por favor Bayron No quiero que estés hablando Por favor Bayron Vamos a mirar ¿Ya? ¿Ahora sí se ve? ¿Sí? Muy bien La coherencia Vamos a ver La coherencia Y la progresión temática Pongan título La coherencia Y la progresión temática En el cuaderno De razonamiento verbal Por favor La coherencia Y la progresión temática ¿Ya? La coherencia La coherencia Y la progresión temática Ese es el título Por favor No hablen No hablen Está claro acá Es el título La coherencia Y la progresión temática Debajo Vamos a escribir El propósito Del tema ¿Qué nos impulsa A nosotros A estudiar La coherencia Y la progresión temática? ¿Qué nos motiva A hacerlo? ¿Qué queremos O qué vamos A aprender Con este tema? ¿Sí? Listo El propósito Del tema Que el alumno O sea Ustedes Ustedes Pueda Ordenar Que el alumno Que el alumno Pueda Ordenar Y jerarquizar Ahí está Lo está leyendo ¿Verdad? Que el alumno Pueda ordenar Y jerarquizar Sus O las ideas Sus ideas O las ideas En párrafos Y subtemas Estableciendo Relaciones Los que han logrado Terminar Me hacen así Con la mano Que ya terminaron Y no hablan Solamente me hacen así Y el que no terminó Sigue escribiendo Rapidito ¿Ya? Quiero ver a todos En la pantalla Daniel Melo No está No lo veo Tampoco veo A A Marcela Terminaron Ya Ya Daniel Recién te veo Escribe rapidito Por favor Porque voy a pasar A la segunda Diapositiva ¿Sí? Ese es el propósito Del tema ¿Ya? Que ustedes Como alumnos Puedan ordenar Y jerarquizar Sus ideas O las ideas En párrafos Y sus temas Estableciendo Relaciones lógicas ¿Eso qué significa? Que nosotros No podemos copiar O escribir un cuento Desde el final Y terminar Con el principio Tiene que haber Una relación Una coherencia ¿Ya? Eso es lo que significa La coherencia Y la progresión Temática Básicamente Entonces Segundo Segunda diapositiva No 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 Lo siento Después Pondré nuevamente Pero ahora no Son las nueve Y once Y hay algunos niños Que están recién Llegando ¿Qué es la coherencia? Dejen un espacio Los que no están Los que no han podido Completar Dejen un espacio Y escriban Y escriban ¿Qué es la coherencia? La coherencia Es un texto En un texto Es el buen desarrollo De las ideas La coherencia En un texto Es el buen desarrollo De las ideas Dentro de un tema O texto Guardando relación Y evitando Contradicción U oposición Entre ellas Danielito Escribe papacito Escribe Escribe hijito Si tú no te has puesto Al día Deja un espacio Y continúas ¿Listo? Entonces ¿Qué es la coherencia? Eso van a escribir ¿Ah? La coherencia En un texto Es el buen desarrollo De las ideas Dentro de un tema O texto Coma Guardando relación Y evitando Contradicción U oposición Entre ellas Esa es la coherencia Tiene que haber Un desarrollo Armónico No puede ser Como les dije Hace un momento Que empecemos A escribir Por el final ¿Sí? Daniel 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 Melo Daniel Melo ¿Sí, Miss? Ya ¿Estás ahí papacito? ¿Estás escribiendo corazón? ¿Sí? Ay, no tienes largas Bueno Listo Pasamos a la tercera Diapositiva Pasamos a la tercera Diapositiva Ahora ya hemos visto qué es la coherencia Vamos a ver qué es la progresión temática Que esos son los títulos de nuestro tema ¿Verdad? La coherencia y la progresión temática ¿Qué será la progresión temática? Pasamos a la tercera diapositiva ¿Qué es la progresión de un tema o progresión temática? Escriban chicos ¿Qué es la progresión de un tema o progresión temática? No veo a Yasmin ¿Qué es la progresión de un tema o progresión temática? Pasamos a la tercera diapositiva ¿Qué será? Y escribimos Es el procedimiento por el cual se organiza el desarrollo de la información ¿En un texto o en un párrafo? Es el procedimiento por el cual se organiza el desarrollo de la información ¿En un texto o en un párrafo? ¿Está bien? ¿Hasta ahí están chicos? ¿Hasta ahí están todos? ¿Sí? A ver Nuevamente ¿Qué es la progresión de un tema o progresión temática? Es el procedimiento por el cual se organiza el desarrollo de la información en un texto o en un párrafo Continuamos ¿Cierto? Esto no lo dibujen No lo pongan si desean Pero quiero que vean ¿Ya? ¿Listo? Espera Por favor Sexto grado Tiene que escribir más rápido Es solamente escribir Luego vamos a explicar más Vamos a la cuarta diapositiva Miren lo que piensa la niña O la muchachita O la señorita O la chica Cuando escribimos o hablamos Empezamos por una idea Y vamos añadiendo otras relacionadas al tema ¿Cierto o no? ¿Sí? Si nosotros empezamos a escribir algo Por ejemplo, una infografía De la cual ya ustedes saben Ponemos una figura Y vamos colocando ideas relacionadas con el tema ¿Verdad? Si escribimos de Si escribimos de Por ejemplo, de Machu Picchu Yo voy a poner la imagen de Machu Picchu Y acá voy a decir Se sitúa en el Cusco Y después abajo Y arriba voy a poner Y Venecia está en Italia ¿Estará bien? ¿Estará bien eso? No No está bien Porque nada tiene que hacer Venecia Con el Cusco Estamos hablando del Cusco ¿Verdad? Entonces No No tiene nada que hacer Venecia Con el Cusco Vámonos a la otra diapositiva No, no Solamente que lo miren Nada más Ejemplo Esto sí lo van a copiar Ejemplo Escuchen y escriban Ejemplo Dos puntos Los recursos naturales Los recursos naturales Son un bien proporcionado por la naturaleza Los recursos naturales Los recursos naturales Son un bien proporcionado por la naturaleza Sin intervención del hombre ¿Eso es cierto? Sí Porque son naturales pues Han crecido por el poder de Dios ¿Verdad? Dios creó el cielo La tierra Los animales Dios creó las plantas Dios creó todo eso O sea Nosotros El ser humano no intervino Ya estaba ahí Cuando nosotros hemos nacido ¿Verdad? Ahora Los recursos naturales Son un bien proporcionado por la naturaleza Sin intervención del hombre Punto y seguido Estos Pueden ser ¿A qué me refiero? Estos pueden ser A los recursos naturales Estos pueden ser Dos De dos tipos Estos pueden ser De dos tipos Renovables Renovables Y subrayenlo Renovables Renovables Coma Aquellos que se pueden regenerar Aquellos Aquellos que se pueden Regenerar ¿Cómo regenerar? Hay mucha gente que Cortan los árboles O sea Talan los árboles Pero hay otra gente que está sembrando árboles ¿Verdad? Siguen sembrando para que continúen Se regenere Esos recursos renovables Las especies marinas Cuando nacen las crías Se están regenerando Se está aumentando la población ¿Verdad que sí? Entonces Renovables Coma Aquellos que se pueden Regenerar Entre paréntesis Bosques Coma Especies marinas Coma Etcétera O también hay algunos Que son ilimitados ¿Verdad? Ilimitados La energía solar El sol ¿Podemos renovar el sol? No El sol siempre está La luz solar siempre está Los vientos Tampoco ¿Verdad? Siempre Son ilimitados Siempre van a existir La energía solar Coma Los vientos Coma Etcétera Y los otros Porque habíamos hablado De los renovables Y los otros son Y los no renovables Los no renovables Coma Los no renovables Coma Aquellos 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 Cuyos depósitos Son limitados Aquellos Cuyos depósitos Son limitados Entre paréntesis Los metales El petróleo Coma Etcétera Hasta ahí Terminaron El que acabó Pone una Una manito Para saber yo Que ya terminaron Ninguno A ver Ninguno A ver ¿Terminaste ¿Terminaste David? ¿Terminaste David? Alonso Estoy Alonso ¿Terminaste? ¿Sí? Muy bien Alonso Muy bien Así Esa manito Me ponen todos Los que ya van Terminando Dejen la manito Ahí Para saber yo Que ya terminaron ¿Quién más terminó? A ver ¿Quién más terminó? Nadie más No puede ser Oh No puede ser Necesitan Rapidez Miguel Le estoy levantando Y no me haces caso Perdón Estoy pasando Poquito a poco Estoy pasando David ya terminó Acá hay una niña Creo que Ya terminó Si Emma Acá hay otra niña Es que estoy pasando Poco a poco Porque mi pantalla Es chiquitita Mientras estoy pasando La gran Aranza ¿Terminó Aranza? Ya ¿Yasmín ¿Terminaste? Sí Ya mi amor Listo Ahora quiero Quiero Uno de ellos A ver Emma Emma ¿De qué trata Este texto Pequeñito Emma ¿De qué trata? De los recursos Naturales De los recursos Naturales Muy bien Y hay Dos sub temas ¿Verdad? O estamos Aquí Hablando de los recursos Naturales Y se están yendo A Por ejemplo Están yéndose A las Industrias textiles Están yendo ahí O sea Hablan de los recursos Naturales Y por ahí Se pasaron A los recursos Textiles No 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 Siguen una Coherencia ¿Verdad? Siguen una Secuencia Una progresión Temática Eso es A lo que se Refiere Este tema Y miren Vamos a ver El último La última Diapositiva En este caso Muy bien Lo que dijo Emma El tema Del texto Es Los recursos Naturales Escriban Y del tema Principal O sea De recursos Naturales Se derivan Dos tipos Los renovables Y los No Renovables Renovables Y en este caso El tema Del texto Es Los recursos Naturales Y del tema Principal O sea Los recursos Naturales Se derivan Dos tipos Los renovables Y los No Renovables Bien Bien Vamos a dejar Te compartir La pantalla En estos momentos ¿Escribieron todos Chicos? Dejo un poquito Más de tiempo Ya ¿Listo? Ya A ver Alonso ¿Terminaste? ¿Sí? Alonso ¿Terminaste? Está lenta La Ya Muy bien ¿Ema Terminaste? Eso La manito Arriba Ema También Muy bien ¿Aranza Terminó? ¿Aranza? Es que se me cayó Algo Recoge Yasmin Yasmin ¿Terminó? Limiz Muy bien Muy bien David ¿David Ríos? ¿Terminó David? Bayron ¿Terminó? Muy bien David Muy bien ¿Marcelita ¿Terminó? Mis Aquí Todas las Diapositivas Que estaba mostrando Yo les tomé foto A ver si Algo Ay Qué graciosa ¿No? Qué graciosa La próxima Ya no pongo ¿Katy Terminaste? Ajá Mis Eso que Yo lo hice Igual con el Que es la coherencia Lo hice Yo terminé Muy bien Daniel Melo Astrid ¿Terminó? Astrid ¿Terminó? Muy bien Astrid ¿Alexandra? ¿Alexandra? Ya Muy bien Listo Entonces Dejamos De compartir La pantalla Disculpe Disculpa Bien Nos vamos Inmediatamente Al libro Libro De comunicación Y entramos A la página 80 La página 80 Listo ¿Yasmín? Listo Ya Silent Please Silent Please Bien Pequeño No lo vamos A hacer Después Porque tenemos Que leer El texto Primero Para poder Lo hacer Bonito ¿Ya? Pero En la parte De acá Dice Cuando un texto Es coherente Debajito Del número Uno La niñita Está hablando ¿No? Cuando un texto Es coherente ¿Qué es la progresión Temática? ¿Qué tipos Hay? ¿Verdad? Y vamos a completar Coherencia Dice ¿Sí? Coherencia Se presenta Se presenta Lean y escriban Cuando las ideas Que desarrollan El tema Escriban Están Relacionadas Entre sí Escriban eso Están Relacionadas Entre sí Y no hay Oposición Ni Contradicción Entre ellas Están Relacionadas Entre sí A ver, a ver Un momentito ¿Quién me ha preguntado Dónde escribo esto? Estoy diciendo Sacamos nuestro libro De comunicación Nos vamos a la página 80 ¿Verdad? ¿Han escuchado esa parte? ¿Sí? Nos vamos a la página 80 Y En la página 80 Dice La coherencia Y la progresión Temática ¿Hasta ahí estamos? ¿Recién están buscando El libro? No me copié Lo que usted dijo Yasmín Yo no te puedo ver Por eso no sé Si estás escribiendo No sé Si estás Haciendo la tarea No sé nada de eso Tengo que verte Hijita ¿Ya? Igual con Alexandra Y Astrid También Y este niño Que tiene una carita Ahí No sé quién es Le voy a poner Inasistencia Ya Muy bien Astrid Así te quiero ver Todos los días ¿Ya Astrid? A ver Ese niño Que está allí Que tiene la carita ¿Quién es? ¿Quién es? David Ríos ¿También? ¿También? La que hace También no tiene Pero Pero ¿También sabe? ¿Por qué? Este Alexandra Terminando esta hora Vas Te lavas Y vienes cambiada ¿Entendido Hijita? ¿Sí? Peinada Peinada ¿Ya? No, ahorita no Terminando la hora Porque si no Te vas a demorar demasiado Continuamos Coherencia Coherencia Dice Se presenta Cuando las ideas Que desarrollan el tema Eso ya está escrito Ahora vamos a escribir Están relacionadas Entre sí Y no hay Oposición Ni contradicción Entre ellas Vuelvo a repetir Están Relacionadas Entre sí Y no hay Oposición Ni contradicción Entre ellas Otro Debajo de coherencia Ponemos La progresión Temática Debajo de coherencia Justo debajo La progresión Temática Es El procedimiento Por el cual Eso ya está escrito Ahora escriban Se organiza El desarrollo De la información Del texto Se Organiza El Desarrollo De La Información Del texto Se Organiza El desarrollo De La Información Del texto Eso estaba al costado De progresión Temática ¿Verdad? Debajo hay un Rectángulo Que dice De tema Constante Y debajo De tema Constante Vamos a poner De temas Derivados De temas Derivados De temas Derivados De temas De temas Derivados Ahora quiero que me pongan todos atención Quiero que me pongan todos atención Pay attention Please La coherencia Y la progresión Temática Son los temas Más fáciles Que hay Aunque ustedes Estén viendo Palabras medias Oh Difíciles No entiendo En resumidas cuentas Chicos Significa Que Las palabras En un texto Cuando escribimos O cuando las leemos Siempre deben tener Coherencia O sea Siempre deben estar Ligados Unos con otro Si yo estoy hablando Por ejemplo En la pastelería De mi papito Se preparan Unos Unos ricos Unos ricos Pasteles Y El zapatero Cocinó Verduras ¿Estará bien? ¿No? ¿O sí? ¿Estará bien? Ahí no hay Coherencia Ahí no hay Coherencia ¿Qué tengo que hacer Yo con la pastelería De mi papi Y con el zapatero? Estamos hablando De la pastelería Y de los pasteles No estamos hablando De zapatos ¿Verdad? Entonces Esa es la coherencia Chicos En un texto Siempre tiene que haber Relación Entre lo que se dice Y progresión Temática También O sea Siempre tiene que haber Un inicio Un nudo Y un final Un inicio O una presentación Luego Otro párrafo Que esté Asociado Con esto Y otro párrafo Que tenga que ver También Con todo el tema Cada párrafo Tiene que tratarse Del mismo tema Eso es La coherencia Y la progresión Temática Básicamente Es eso ¿Está bien? Ahora Nosotros estamos Escribiendo todo esto Porque es necesario Que ustedes sepan También Cómo son Las palabras técnicas Cómo se describe Una coherencia Y una progresión Temática ¿Ya? Ahora Chicos Acá hay una Acá hay una B Acá hay uno Miren Donde está En la página 81 Vamos a la página 81 Todos La indicación En el número 3 Dice Lee los siguientes textos Y completa Complétalos Con ideas Que se relacionen Con el tema Vamos a terminar Este Nada más ¿Ya? Escuchen Escuchen Todos conmigo Chicos Todos conmigo ¿Sí? ¿Alguna vez Has visto Un eclipse? Un eclipse Es un fenómeno Estelar Que se produce Cuando un cuerpo Celeste Bloquea La luz Del sol Hay dos Tipos de eclipses Los solares Y los lunares Ahora ¿Cómo podemos Continuar Con la secuencia? A ver Escuchen Y completen Conmigo Escriban Si ya he hablado De que hay Dos tipos De eclipse En la primera Parte Hemos hablado De que es Un eclipse Y que hay Dos tipos De eclipse ¿Qué nos Tocaría Hacer Ahora? A ver Alonso ¿Qué nos Tocaría Hacer Ahora? En hablar ¿Cómo es Cada uno De los eclipses? Claro Hablar Cómo es Cada uno De los eclipses Cómo es El eclipse Solar Y cómo es El eclipse Lunar ¿Verdad? Entonces Continuamos Para que haya Una buena Progresión Temática Escriban El eclipse Solar Escriban Chicos El eclipse Solar Ocurre Ocurre El eclipse Solar Ocurre Cuando la Luna Está Entre la Tierra Y el Sol Voy a volver A repetir El eclipse Solar Ocurre Cuando la Luna Está Entre la Tierra Y el Sol Como La Luna La Luna Proyecta Su sombra Sobre la Tierra El eclipse Solar Ocurre Cuando la Luna Está Entre la Tierra Y el Sol Como La Luna Proyecta Su sombra Sobre La Tierra ¿Cuántos? ¿Cuántos? La Luna Proyecta Su sombra Sobre La Tierra Muy Bien Muy Bien Chicos Muy Bien Katie Muy Bien Marcela Muy Bien Punto Y Seguido Muy Bien Jasmine El Eclipse Lunar Ocurre El Eclipse Lunar Ocurre Cuando La Tierra El Eclipse Lunar Ocurre Cuando Cuando La Tierra Se Encuentra Entre La Luna Y El Sol O sea Como un Sandwich ¿No? Luna Tierra Sol Así El Eclipse Lunar Ocurre Cuando La Tierra Se Encuentra Entre La Luna Y El Sol Coma La Tierra Proyecta Su Sombra Sobre La Luna Punto La Tierra Proyecta Su Sombra Sobre La Luna La Tierra Proyecta Su Sombra Sobre La Luna Muy Bien En la Parte De Acá El Número Cuatro Y Ludoteca Lo van a Hacer Ustedes Ludoteca Abajo Y El Número Cuatro A ver En Ludoteca Dice ¿Cuál será El camino Correcto Para Continuar El texto De Forma Coherente? Escuchen El texto La Copa Mundial De Fútbol Es El Evento Deportivo Más Visto En El Mundo ¿Cuál Será El Otro Tema Que Podría Tocar El Fútbol Es Un Deporte De Masas La Etapa De Clasificación Es Muy Difícil O Más De Tres Mil Millones De Personas La Sigue ¿Cuál Será? ¿Cuál Será? La Etapa De Clasificación Es Muy difícil No ¿Está ¿El Mundo Es Un Deporte De Masas? No Porque Miren Porque Acá Están Hablando De La Copa Mundial Es El Evento Deportivo Más Visto En el Mundo O sea Ya se Entiende Que son Muchísimos Ahora ¿Cuál Sería El Tema Que Pueda Contrindarlo? A ver Solo Me dice Levantando La Manda A ver ¿Quién? Marcela Más Más De 3.000 Millones De Personas La Siguen Esa Sería Más De 3.000 Millones De Personas Lo Siguen Porque Eso Está Complementando Al Texto Entonces Ustedes Buscan El Caminito Correcto Y Hacen El Número 4 Eso Es Para La Casa ¿Sí? Y Nos Vemos A Las 10 Para Nuestra Clase Siguiente ¿Entendido? Chicos Cuídense Mucho Alessandra Bye Chao Nos Vemos Chao Hijito Nos Vemos A Las 10 Si objetos Ven 3 2 3 2 2 3 4